...que ya, que le daría son Sebastián... ¡Olé! ¡Vamos, libertad! ¡Dejámoslo, vamos, Torero! ¡Dejámoslo, Torero, por favor! ¡Dejámoslo, Torero! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A ver, dejamos a la cuadrilla! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Torero, Torero, Torero! ¡Alza tu puncho y torea! ¡Torea, Torero, vamos! ¡Vamos, Torero, Torero, Torero! ¡Cuadrilla de esencia de Ibitakeya! ¡Ela monumental Plaza de Toro de Santa Tama! ¡Chumpi Vilcas! ¡Vamos, Tiro, Corilazo! ¡Por supuesto! ¡Hombres que enfrentan a las astas vidas de un toro! ¡Representando al distrito de Ibitaca! ¡Vamos, Aquecha! ¡Pontos rojos! ¡Toro negro! ¡Se luce en nuestra monumental Plaza de Toros de Chumpi Vilcas! ¡Así es Chumpi Vilcas! ¡Hacía la tierra de los Jorinazos! ¡A seguir manteniendo lo nuestro! ¡Muchas gracias, Bayapecha, Ibitake, 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 Ibitake! ¡Ganadería San Sebastián! de los internacionales listos y preparadísimos en esta ocasión vamos la trilla esencia límita de chifón vamos vamos Gianfranco el actual suplemento del escrito del invitado vamos jovencita tranquilo esta tarde vamos 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 eso ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está la cuadrilla de Huichas! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, cuadrilla de Huichas! Como siempre, que es nuestro monumento. ¡Vamos, sabrosa! ¡Vamos! ¡Ahí está lo vimos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, cadrilla de Huichas! ¡Aplausos! ¡Toro, Toro, Toro! ¡Eli! ¡Ruene! ¡Ruene! ¡Vamos, Jorge Marqueses! ¡Torea, Torea, Torea! ¡Vamos, Jorge Marqueses! ¡Vamos, Jorge Marqueses! ¡Ahí, ahí! ¡Solamente para que... ¡Para la patrilla! ¡Toro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Pérez! ¡Ope, Toro! ¡El hermoso Toro! ¡Eli! ¡Ajá! ¡Solamente para la cuadrilla Guajai! ¡Eli Toro! ¡Eli! ¡Eli Toro! ¡Eli Toro! ¡Que lindo! ¡Eli Toro! ¡Ahí está! ¡Para cuadrilla, por favor! ¡Para cuadrilla! ¡Para cuadrilla, Para cuadrilla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jorge Marqueses! ¡Torea, Torea! ¡Fora! ¡Fora la cuadrilla! ¡Colge Marqueses! ¡Vamos! ¡Atento serenó! ¡Serenó! ¡Serenó! ¡Torea, Torea! ¡Torea! ¡Es gracias! ¡Vamos! 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 ¡No se vende la música! ¡Bueno! ¡Bueno, no se vende la música! ¡Bueno, no se vende la música! ¡Buen giovane Zunior! ¡Aeron Demacros! ¡Salupe! ¡Astraso! ¡Cinchano! ¡Auto con su space! ¡No te vende la música! ¡No te vende la música! ¡Astraso! ¡Buen giovane! ¡Buen giovane! ¡Buen giovane! ¡Buen giovane! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!